El gobernador Corral dijo ayer que ya había solicitado a Estados Unidos los trámites para traer a Duarte. Dijo que estaba en, recordad, en El Paso, Texas. La PGR informó que fue hasta hace unos momentos, después de las 8 de la noche, cuando la Fiscalía de Chihuahua notificó a la Interpol de la orden de aprehensión contra Duarte. Esto para que se emita una picha roja de búsqueda al exgobernador, la cual deberá estar lista en un plazo más o menos de 24 horas.